Y cuantos goles metió compadre el mentado ese Tom Brady O no fueron goles O no Puro Sarriano Oye Luigi Wake up Vive en amor El baile es un nuevo ritmo Un ritmo picajoso y sabrosito Y se baila en el cinti menejito Ya verás que sabroso menejito Y ven amor El baile es un nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Conco, toco, 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 toco yadito Conco, toco, toco yadito Y toco yadito Conco, toco, toco, toco yadito Y toco yadito Nos vamos al baile Y nos vamos al parque Por eso puesto en el bambán Y toco yadito Y nos vamos toditos Y toco yadito Conco, toco, toco, toco yadito Y toco yadito Conco, toco, toco, toco yadito Conco, toco yadito Y toco yadito Comparito Beto Conco, toco yadito Conco, toco yadito Conco, toco yadito Conco, toco, toco, toco yadito Conco, toco yadito Conco, toco yadito Y toco yadito Tomco, toco, toco, toco yadito Y toco yadito Y nos vamos al baile Y nos vamos al parque Por eso puesto conariado Tomoyajito 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 Oye I'm sorry for you Pero esto Sarriero Así Uy U服 2 Tomoyajito 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 Nos vamos al Park Tomoyajito Oh, si quieren allá afuera Tomoyajito Tomoyajito Tomboñajito CC por Antarctica Films Argentina